Jueves 3 de noviembre del 2022 desde el Parque Kennedy en Miraflores, en el día de San Martín de Paures. Y con esta imagen de varios estantes, que solamente dicen una cosa, y esa es que mañana se inaugura la Feria de Libro de Miraflores. La Feria de Libro Ricardo Palma, que regresa de manera presencial después de dos años de ausencia debido a la pandemia del COVID-19, debido al confinamiento. Y a partir de mañana, 4 de noviembre, empieza la Feria de Libro Ricardo Palma, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Del 4 al 20 de noviembre, en este mismo lugar, aquí. Esta es la segunda gran feria del año, la segunda feria más importante del año, la segunda feria del libro más importante del año, luego de la gran, luego de la que se suele realizar en el Parque de los Pruebes Ceres en Jesús María, la Feria Internacional del Libro. Esta feria, como digo, es la segunda en importancia, porque la primera, como acabo de decir, es la Feria Internacional del Libro de Jesús María, ¿no? La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro de Jesús María, ¿no?